Unos centígrados, ¿no? Sí, sí, con el aire no tanto nosotros. Bueno, esta mañana, porque el jueves se anuncia un descenso de temperatura después de la lluvia. Rápidamente vamos a estar a Fernando de la Mora, Joel, un inquilino infiel. ¿Qué es lo que hizo exactamente? ¿Por dónde pasó la infidelidad? Ya saben qué pasó. Bueno, 15 días atrás había firmado un contrato este joven de 20 años en la zona de Fernando de la Mora, zona sur, ¿verdad? En un inquilinato. De allí, 15 días después, hoy la dueña de este vehículo se percata, gracias al aviso de su señora madre, de que el vehículo ya no estaba más en su casa. Cuadras, cuadras luego de la casa, ¿qué pasa? La Policía Nacional, luego del reporte del 911, divisa a este vehículo que contaba con las mismas características del denunciado. Había sido el inquilino, parece que duplicó la llave y se llevó el vehículo. ¿Es así o no es así, comisario principal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente. Hoy a las 0.09 horas aproximadamente tuvimos el reporte de este vehículo, un modelo Y, año 2011. Entonces, a partir de ahí, se constituyó la patrullera en ese lugar, en la zona sur de Fernando de la Mora. A partir de ahí, a cinco cuadras aproximadamente se pudo ubicar el rodado, hurtado. Posteriormente, ubicamos cámaras de circuito cerrado en el vecindario, por lo que se vio al supuesto doctor, la característica del supuesto doctor. ¿Qué abrí? Está detenido, está prendido. ¿Qué hizo el supuesto doctor y que se puede observar en el video de circuito cerrado? Bueno, tenemos dos circuitos cerrados, uno de los cuales se ve cuando está alzando la chapa, llegando ya a cinco cuadras. ¿Para que no se vea? Para que no se vea. Ahora, ¿cómo se quedó el vehículo en ese lugar? Estamos investigando. Posiblemente, tienen un sistema de alarma, la llave del vehículo. Por lo que con el duplicado, se fue como a cinco o seis cuadras y paró automáticamente. Claro, claro. Es una cuestión de seguridad ya que viene con el vehículo, ¿no? Sí, se supone. Estamos en un proceso de investigación. Eso es lo que se supone, ¿no? Ahora, bueno, y como se sabe que este sujeto hoy ha prendido el nombre Enzo Mateo Jiménez Ramírez, hace quince días, está como inquilino en ese lugar, ¿verdad? Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, ya se consumó el hecho punible de hurto de vehículo. Es por eso que se presume que, bueno, se lo haría de un inquilino infiel. Y conversábamos nosotros con la dueña del vehículo que hizo la denuncia esta mañana. Por favor, vamos a compartir con la teleaudiencia lo que nos decía. ¿Quién era de confianza? No, no era, había sido así. Un inquilino. No era de confianza, no era de confianza porque alquilaba una pieza, un desconocido que te presenta su cédula y un contrato. Y eso. ¿Cuánto tiempo está el inquilino? Quince días, más o menos. ¿Y qué pasó con él? Y nada, hoy mi mamá se levantó y me llamó y me dice, el auto no está en el patio de la casa. Y llamé al 911, hicimos la denuncia. Y los muchachos de la comisaría, los policías, encontraron el auto cerca de la casa. Me pidieron hablar con los inquilinos. Le dije que si estaba alguno, que sí. Les abrí la puerta a la casa, entraron. Golpearon la puerta y le preguntaron una cosa. Él y uno de los oficiales le dijo que iba a entrar a su pieza, encontrar mis documentos del auto dentro de la pieza del muchacho. ¿En algún momento usted entregó su vehículo a esta persona o a otra? Porque dicen que es trabajadora de un lavadero. Eso dice él, pero no. ¿En ningún momento? Nunca. Yo, si se lava el auto, la hago yo, ahí. Claro, claro. Y como viene en el mismo ambiente que tu señora madre, ahora temes por su seguridad. ¿O crees que él salga? Y claro. Bueno, llegamos hasta aquí, hasta esta persona, Enzo. Queremos conocer un poquitito tu versión, ¿verdad? Porque una denuncia dice, te indica a dos como supuesta autora del rodo de un vehículo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Yo, la verdad, ya estaba muy tomado y no recuerdo muy bien lo que pasó, pero... Y eso. ¿Pero cómo llega este vehículo a tu poder? ¿Tenías una llave, tenías un duplicado? ¿Cómo fue? No, yo no tengo llave, no tenía los... No tenía los llaves, estaba abierto nomás. Estaba abierto el vehículo. ¿Y cómo pudiste arrancar? No, no, en ningún momento yo no arranqué. Yo empujaba donde nomás fue. ¿Embujaste el vehículo? Empujé. ¿Tenías intención de ir a un lado? Estaba con una... Estaba tomando con mi amiga ahí, con mi novia ahí. ¿Y si tú sabes el vehículo para ir a un lado? Quise usar, pero no... Ahí en la esquina nomás se quedó a otro lado. ¿Paro de gómino? No, no arrancó, no, no... No arrancó. No, sin nadie. ¿Tomaste prestado el vehículo? ¿Avisaste al menos a alguien? No, no avisé, pero... La dueña de la casa me conoce, lo a mí y todo eso y habla conmigo. ¿Hace poquito te mudaste por ahí, Viquero? Sí, pero yo le conozco a la señora. Pero vos sabías lo que te estabas poniendo, ¿verdad? Y en ese momento no sabía, ahora fue... En ese momento ya estaba muy tomado. Se ve que la chapa está un poquito doblada, alterada. Y hay un circuito donde parece que vos te bajaste y levantaste la chapa. Eh, no. La chapa no toqué yo. A veces se habrá... Se habrá doblado. Se habrá doblado cuando empujé, madre. Pero entonces estabas diciendo que tomaste el auto, ¿verdad? Para ir a algún lado. Eh, pero... ¿No fue con malas intenciones? No fue con malas intenciones. Tipo, no era para robar, ni para vender, ni para nada. O sea, ¿era utilizar y después devolver? Sí. ¿Pero tú la avisaste a la dueña? No, no la avisaste a la dueña. ¿Y ese fue? Ese fue el tema. Pero vos no tenés ningún antecedente. No. Tuve un problemita con mi novia, pero eso no es... ¿La misma con la que estabiste aquí? Eh, no. Con otra. ¿Primera vez entonces? Primera vez. ¿Y última? Y la última vez. ¿Cuándo se ha hecho con la otra? Sí, tranquilo. Bien. Ahí escuchábamos entonces a este joven. Eh... ¿De 20 años tenés eso, no? 20 años. 20 años. Tiene 20 años y bueno. Tomó prestado el vehículo sin avisar. Paró él. Y bueno. Eh... La situación ya la ven. Él se queda aquí detenido. Por oficiales de la Comisaría Segunda Central. A cara del comisario principal, Óscar Jiménez. Realizaron esta patrulla hasta que finalmente dieron con el rodada y bueno, la dueña recientemente vino a hacer la denuncia y espera que este joven ya no vuelva más al lugar y bien, queda a disposición del Ministerio Público. Bueno. Asombra la tranquilidad del ingeniero. Pero absolutamente, uno tiene que tomar, había sido que no solamente la copia de la cédula del contrato. Sí, todo. Por otro lado existe esa posibilidad que acá se concretó y hay que tomar en consideración, ¿no? Sí. Gracias, gracias, Jorge.